Hola, te presentamos la lavadora semiautomática de 11 kilogramos de la marca Indurama. Si estás cansada de lavar a mano o simplemente quieres cambiar de lavadora, quédate en este video, porque esta puede ser tu oportunidad. Con un soporte de 11 kilogramos de peso, esta lavadora sirve perfectamente para una pareja o para una familia pequeña, permitiéndote lavar hasta 24 piezas de camisas, 18 piezas de uniformes, 13 piezas de jeans en un solo lavado, o lo que gustes, siempre y cuando no te pases del peso mencionado. Posee dos tipos de lavado, el normal y el pesado, pensado en ese trabajo duro para el quehacer del hogar. Su tiempo máximo es de 5 minutos como mínimo y 15 minutos como máximo. Esto te permitirá realizar otras actividades mientras tu ropa se lava correctamente. Además, su canasta de centrifugado te permite un peso de hasta 5 kilogramos, dándote más eficiencia al momento de secar, con un tiempo de solo 5 minutos, acabando más pronto esta tarea y así poder disfrutar más tiempo en familia. Pasemos a la parte más técnica, donde te comentamos que solo necesita un tomacorriente de 110 voltios ocupando la energía suficiente para su capacidad, 450 watts en el lavado y 150 en centrifugado. Su manguera de drenaje se encuentra en la parte inferior, funcionando por medio de la gravedad, por eso se debe tener en cuenta dónde se la va a ubicar y un espacio para el despoque del agua. Si todo lo que has visto te ha gustado, déjame decirte que Gran Hogar te lo trae más fácil y más rápido. Solo tienes que visitar www.granhogar.com.es y adquirir esta lavadora de la forma que tú desees. ¡Y listo! Solo debes esperar a que te llegue desde la comodidad de tu hogar o también puedes visitarnos en tu agencia más cercana. No dejes pasar más tiempo y agranda tu centro de lavado con Gran Hogar. Hemos llegado al fin de este video. Si te ha gustado, deja tu pulgar arriba, coméntanos si te gustaría que hagamos una presentación de algún producto en particular, comparte este video con todos tus amigos y no te pierdas de nuestros sorteos. ¡Hasta la próxima! ¡Agranda tu vida! ¡Gran Hogar!